¿Cómo explicamos lo que ha pasado en el día de hoy, sobre todo en la segunda parte, donde el Tenerife estaba totalmente desarbolado, que estaba más cerca siempre el gol del rival que cualquier acción nuestra peligrosa? Pues incomprensible. Tras un primer tiempo que no ha pasado nada más que el gol que hemos recibido en una acción aislada de ellos. No hemos tenido una situación que hayamos sufrido prácticamente nada por parte de ellos. Nosotros llegábamos, no estábamos acertados en la última toma de decisión y cuando hemos salido el descanso ha sido todo un desastre. Hemos cometido errores defensivos que no se pueden cometer de bulto y cuando cometes tantos errores defensivos es insostenible aguantar el partido vivo. Solo nos queda pedir disculpas a nuestra gente, pedirles perdón, porque esta no es la imagen que queremos dar. Este es el Tenerife que todos queremos, pero hay que ponerse las pilas porque defensivamente llevamos muchos errores que nos están costando muchos goles y ahí la posibilidad es mía. Empezando por la alineación y segundo, tomando las decisiones que tenga que tomar y las tomaré. Buenas noches, Aritz. Ramón Hernández en directo para Radio Marca en Tenerife. ¿En qué medida cree que puede afectar esto? ¿Había algo de optimismo, algo de ilusión en el entorno, por el tema de la personalidad, del juego del equipo? Y llega de repente este 4-0, además en vísperas del derbi, que es verdad que son tres puntos, pero es un derbi. ¿En qué medida cree que puede afectar esto a la cabeza del aficionado y qué se le puede decir para que no baje los brazos? Pedirles perdón, disculparnos, que no hemos estado a la altura. Todos los calificativos que podamos poner son pocos para lo que hemos hecho. Hay que ser claros. Esto no hace ilusionarse a nadie, no hace que la gente se haga socia, no hace que tengan ilusión por ver a su equipo y ahí los responsables y los culpables somos nosotros. Creo que hay que hablar claro cuando pasan estas cosas. Hay que quitarse la venda a los ojos y todos los elogios que nos habíamos recibido, al final cuando te crees más de lo que eres o piensas que no tienes que defender, que con la mitad de la concentración necesaria te da, te pasa lo de hoy y te desmontan todo lo que habíamos creado y lo que habíamos ilusionado. Es nuestra culpa, nuestra responsabilidad. Es un partido, sí que es verdad que es un partido, pero nos ha hecho mucho daño porque la segunda parte que hemos hecho es… no hay palabras para definirla. Manos de Juan y de la cadena SER de Radio Club Tenerife. Me gustaría preguntarle, yo sé que no es una cuestión solo de un nombre, pero me gustaría preguntarle qué explicación le da el partido que a esos Sipsic, que es verdad que ha tenido errores bastante importantes, si es por la adaptación, si es que ha sido cuestión de infortunio, qué le ha pasado y si ha pasado por su cabeza la opción de sustituirle, ya que se veía que no era su día. Está claro que no ha sido su día, no ha sido ni su día ni el del equipo. No me gusta personalizar porque, bueno, esto es un deporte colectivo, pero hoy el equipo defensivamente ha estado fatal, ha estado nefasto. O sea, no puedes cometer errores de bulto cada jugada. O sea, es que al final esto es un deporte en el que tienes que defender y atacar. No hemos atacado del todo bien, pero fuera de casa no siempre vas a ser tan protagonista en ataque, pero tienes que sostenerte defensivamente y no puede ser que sin pasar nada te pongas 1-0, empieces el segundo tiempo y sin pasar nada te pongas 2-0. Y luego ya, pues a partir de ahí, pues 3-4 y los que han podido ser. Es que te deja todo esto preocupado. Me imagino que los jugadores estarán ahora recapacitando de lo que hemos hecho, pero bueno, como digo yo, el máximo responsable de la alineación soy yo, el máximo responsable de los cambios soy yo y el máximo responsable de que el equipo haya mostrado esta cara soy yo. Ahora mi responsabilidad está corregirlo y tomar las decisiones que tenga que tomar, pero este Tenerife no es lo que queremos y este Tenerife así no va a ningún lado. Habla mucho de la alineación, míster. ¿Se arrepiente de algo? Dicho que usted ha tomado la decisión. ¿Haría lo mismo pensándolo ahora después del partido? ¿Alinearía los mismos? No, antes del partido seguro que estaba convencido de lo que hacía porque lo he hecho. Ahora después del partido seguramente no hubiera hecho lo mismo, claro está, pero como los partidos se juegan después de, no hay más que ahora trabajar durante la semana y tomar las decisiones para sacar el mejor equipo de cara al derbi, o sea, no hay más. Hemos perdido un partido. Al final sí que es doloroso porque son cuatro goles, pero el daño nos tiene que hacer el justo, el daño de lo que hemos sentido hoy. A partir de mañana creo que ya el daño tiene que estar aparcado y centrarnos en el partido de las palmas en casa con nuestra gente, intentar que venga la gente a casa, ilusionarles, no sé, no sé, es que ahora mismo es difícil explicar lo que ha sucedido y solo quedan, bueno, pues pedir perdón a lo que es el Tenerife en sí, ¿no? Porque esto no puede ser nuestra imagen. Siempre ha sido muy autocrítico, míster, habla de la defensa, pero es que el equipo en ataque en Zaragoza perdió, pero generando, teniendo muchas ocasiones de gol, contra el Numancia goles, goles anulados, es que hoy prácticamente tampoco se ha rematado, ¿no? ¿No hemos visto al portero rival? Nada, hemos tenido al primer tiempo situaciones para hacer algo más y no hemos estado acertados, hemos tenido mucho acercamiento, acercamientos que normalmente tenemos gente de nivel y la tenemos, que suele marcar diferencias o que son los generadores de ocasiones y no han estado acertados, pero yo creo que al final, como digo yo, el descalabro es todo por el tema defensivo. Cuando hablamos de defensivo hablamos de todo el equipo, no solo la defensa ni de un jugador en particular, o sea, al final tú fuera de casa puedes estar no acertado con el balón, sostener el partido, el partido vaya 0-0 largo o vaya 1-0 incluso largo, pero no puede ser que el partido en 3 minutos se te desmonte todo el chiringuito porque no seas capaz de defender acciones tan sencillas como la que nos ha marcado, el primer gol, si no recuerdo mal, es un golpeo en el que tenemos la posición perdida, la ganamos, la volvemos a perder, nos marcan, el segundo sacamos de centro, perdemos el balón, nos centra, nos metemos gol, el tercero en un centro lateral, tengo la marca, la suelto, me rematan, o sea, que al final son tantos cúmulos despropósitos que al final es insostenible, o sea, no puedes ganar un partido con estos errores. Mister, lleva 8 goles encajados el equipo en 3 jornadas, está claro que fallan cosas, pero antes hacía alusión a la parte, digamos, no solo de tener el balón, de la filosofía de juego y demás, sino a la concentración, a la tensión defensiva, supongo que se refiere también a eso, a las vigilancias, a la actitud en definitiva. Sí, a ganar mi duelo al rival, o sea, el otro día en Zaragoza puedo aceptar que el primer gol saltamos muy alto la presión y arriesgamos la presión, el día del Numancia pues cometemos dos errores, pero es que hoy ni hemos arriesgado la presión, ni estábamos puestos detrás del balón todo el equipo y nos estábamos cayendo como un castillo de naipes, demasiado endebles, ya os dije antes en la previa que era mi preocupación y donde yo quería ver al equipo cómo respondía, la respuesta ha sido muy negativa, o sea, al final no es cuestión de que hayamos arriesgado la presión, estemos demasiado expuestos, porque hoy estamos todos por detrás del balón y hemos recibido cuatro goles y hay que mirarse a uno mismo, yo primero, pero hay que mirarse a uno mismo y subir el nivel individual y colectivo porque ya te digo que si no, ocho goles en tres jornadas no hay quien los sostenga. Me mencionabas antes los cambios y no sé si a posteriori, evidentemente, cree que ha desajustado la salida de Aitor Sanz al equipo más de lo que estaba. Sí, Aitor Sanz lo quitaba porque tenía tarjeta, o sea, básicamente tenía tarjeta y no quería que con el partido ya tener que ir a por el partido un poco más desordenado me costara la segunda en una acción aislada y al final el cambio de Aitor se sabía que me iba a perder la fuerza de seguir defendiendo relativamente bien o la fuerza de poder ganar segundas jugadas, pero bueno, como el partido iba 2-0 no tenía nada que aguantar ni nada que esconder y bueno, pues al final entre que Aitor tenía tarjeta y no quería que pudiera tener el riesgo de expulsarse, bueno, hemos arriesgado en ese sentido con Borja al lado de Luis, luego con Álex al lado de Luis sabiendo que eso nos iba a traer pues lo que nos ha traído al final, un descontrol defensivo aún mayor de que teníamos, pero bueno, no teníamos nada que aguantar, entonces bueno, es un cambio que era debido a las circunstancias del partido. Ministro, buenas noches, Toño Jiménez de Onda Abierzo. Y la Ponferradina ha olido todo lo que estaba contando, todos esos errores defensivos, esas acciones aparentemente sencillas, ha olido, no sé si decir el miedo, o ha olido la sangre fresca, ¿no? Sí, la Ponferradina en cuanto un equipo ve donde está la debilidad de un rival lo exprime y la ha conseguido, o sea, al final se encuentra en el primer gol una buen gol de Yuri, bueno, una acción muy buena de Yuri, el segundo tiempo, el segundo gol, nada más salir ya abre el partido y a partir de ahí la Ponferradina con espacios juega bien, corre bien, tiene jugadores muy verticales y cuando han visto dónde estábamos sufriendo pues nos han explotado esa debilidad y nos han hecho cuatro goles, al final son justos vencedores de todas, todas. Dos cuestiones quería preguntarle, míster, la primera, hablábamos la semana pasada de la gestión anímica, si hace falta hacer trabajo psicológico porque decía usted que lo fundamental es que el equipo siga creyendo en esta idea y la segunda, ¿esperamos mañana alguna novedad, el cierre del mercado o no? Bueno, yo creo que el cierre del mercado no sé si va a haber alguna novedad, no estoy ahora como para cierres del mercado, imagino que hasta mañana a la noche pueda haber entradas, pueda haber salidas, no sé cómo está ese tema, ahora no me preocupa, me preocupa recuperar el vestuario, ¿no? El año pasado hubo una psicosis con el equipo fuera de casa que era incapaz de mantenerse en pie, hoy le hemos dado pie a toda esa psicosis para que se siga alargando, es culpa nuestra y mi única misión es recuperar ese vestuario para que el día de las palmas esté competitivo, esté con ganas de hacer bien las cosas y que todo lo bueno que habíamos mostrado que no en un simple, o en un partido, no simple, en un partido tan malo como el de hoy se caiga todo el trabajo bueno que ha hecho este equipo, ¿no? Hay que creer en este grupo, hay que creer en la forma que estamos haciendo las cosas, pero hay que hacerlo con hechos.